Chiapas, en marzo próximo, Chiapas arrancará el programa de reconstrucción de casas habitación afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, anunció el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, José Antonio Aguilar Castillejos. Dijo que, en una primera etapa estarán llevándose a cabo 12.000 acciones con un costo de cerca de 2.000 millones de pesos. Costa, Frailesca y Centro serán las regiones favorecidas con esos trabajos. «Será una partida independiente a la del Fondo de Desastres Naturales, Fonden. Iniciaremos con 12.000 acciones. Son insuficientes pero es nuestro presupuesto para este año», afirmó. Durante una entrevista, el censo llevado a cabo por el último gobierno federal cuantificó en Chiapas 14.105 viviendas con afectaciones totales y 32.044 con daño parcial. Hasta el momento fueron invertidos 1.662 millones de pesos. MDP, para la restauración, monto que ajustó para rehabilitar solo 75% del total. El resto de las casas, no fueron atendidas por problemas presupuestales de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado. MDP, para la restauración, monto que ajustó para la Secretaría de Protección Civil del Estado.